Hola de nuevo, vamos a hablar de esofagitis eosinofílica y siempre con la idea de mostrar situaciones de urgencia. Les muestro este caso de un paciente masculino de 38 años de edad que se presenta a la sala de urgencias por impacto de bolo alimenticio. El paciente tuvo un episodio similar hace aproximadamente un año en otra institución y el reporte de la endoscopía describe una rasgadura de Mallory Weiss luego de haber empujado el bolo hacia el estómago. Además de estos dos episodios de impacto, el paciente describe disfagia intermitente para sólidos más o menos dos o tres veces al mes. Generalmente cuando come la bandeja paisa le molesta. En los antecedentes médicos se incluyen una historia de rinitis alérgica, no tiene ningún antecedente quirúrgico, no fuma y bebe alcohol ocasionalmente. Por la presentación de impacto, se hace una endoscopía que muestra un bolo alimenticio en el esófago medio que es empujado suavemente hacia el estómago con leve y mínima resistencia. Sin embargo, después de haber empujado el bolo hacia el estómago, pueden ver que hay una rasgadura de la mucosa de aproximadamente 6 centímetros y se ven probablemente algunos anillos por acá. Se le toman algunas biopsias en este momento, las cuales muestran un número mayor de 15 eosinófilos por campo de alto poder y se hace entonces un diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Al paciente se le dan IVPs por dos meses. El paciente describe una, dice que está un poco mejor, no, pero le continúan los episodios de disfagia para sólidos intermitente. Se repite la endoscopía y esta muestra, obviamente la rasgadura de la mucosa pues ya sanó, pero sí tiene estos surcos longitudinales y también la presencia de estos anillos. Y de nuevo las biopsias, a pesar del tratamiento con los IVPs, continúan mostrando un alto número de eosinófilos por cada campo de alto poder. Se decidió entonces tratar al paciente con fluticasona, tragada, con lo cual luego de seis semanas la disfagia se resuelve. Y esto nos da entonces de nuevo el contexto para hablar de lo que es, en cierta forma, una nueva epidemia que estamos viendo en Norteamérica. No sé acá con qué tanta frecuencia lo estén viendo, este problema de la esofagitis eosinofílica. Vamos a hablar en manera resumida de la definición de esta enfermedad y también de conceptos de epidemiología, patogénesis, la presentación clínica, los métodos diagnósticos, las opciones terapéuticas y por último la prognosis a largo plazo para estos pacientes. En cuanto a la definición, lo primero que viene a la mente son estos anillos concéntricos, la felinización del esófago, la tranquilización del esófago. Sin embargo, la entidad no está definida endoscópicamente, sino que es una entidad clínico-patológica, síntomas y hallazgos histológicos. En el consenso del 2007, acerca de esofagitis eosinofílica, hablaba de nuevo de una enfermedad clínico-patológica definida por síntomas esofágicos y también en histología, en las biopsias, una eosinofilia grave y aislada en el esófago. Y en el 2007 también se incluía en la definición la ausencia de enfermedad por reflujo, ya sea documentada por pHimetría o por una mala respuesta a los IVPs. Este concepto del reflujo y su asociación a la esofagitis eosinofílica ha venido cambiando, de tal manera que el nuevo consenso del 2011 ya no incluye este requerimiento de excluir a la enfermedad por reflujo. El consenso del 2011, de nuevo, la define como una enfermedad crónica y es más específica en cuanto a que es una enfermedad mediada por una respuesta inmune antigénica. De nuevo, recalca el hecho de que es caracterizada clínicamente por síntomas asociados a disfunción esofágica, acompañada por cambios histológicos mostrando inflamación predominantemente eosinofílica, pero ya no se habla de la necesidad de excluir reflujo. Y esto es porque hay una interacción y un traslape entre enfermedad de reflujo y esofagitis eosinofílica. Y ahí todavía queda mucha tela que cortar para entender los mecanismos, pero de nuevo ya no se requiere excluir a la ERGE dentro de la definición de la esofagitis eosinofílica. La epidemiología, como todos saben, esto es algo que ha ido aumentando en cuanto a su incidencia y su prevalencia en los últimos 15, 20 años más o menos. Esto es solo un estudio de prevalencia en un condado de Ohio, en Estados Unidos, y pueden ver que la prevalencia de entre el 2000 al 2007 aumentó en un orden de 10 veces. Esto ha generado muchísimo interés, hay mucha investigación y mucha gente escribiendo respuestas al respecto. Entonces, si uno hace una búsqueda en PubMed, antes del 2000 encuentra 38 artículos, entre el 2000 y el 2010 casi 600 artículos, y hoy al 2012 el número es mucho mayor. Esto ha generado mucho interés y mucha investigación. Esta es una casuística de la Universidad de Pensilvania, de mediados de los 90 hasta el 2004 más o menos, y pueden ver que el número de casos ha ido aumentando. Ahora, el aumento, hay un aumento real en la incidencia, a mí me parece que algo ha cambiado en el medio ambiente, pero también, obviamente, hay una mayor conciencia acerca de esta enfermedad y un mayor esfuerzo diagnóstico con más frecuencia y vamos en busca de este problema haciendo biopsias. Es que son las dos cosas, pero no solo que la estemos buscando más, hay múltiples estudios que muestran un aumento paulatino de esta condición en los últimos 15 años. A grandes rasgos, hablando de patogénesis, esto comienza con exposición del esófago a alérgenos, que suscitan una respuesta inflamatoria eosinofílica, la cual conlleva a fibrosis, y esto hace que el esófago se vuelva más rígido, menos distensible, y de ahí la disfagia. Y también la formación de anillos concéntricos, lo que habla ya de una remodelación más crónica del tejido esofágico. De manera más específica, los alérgenos pueden ser alérgenos presentes en el aire, y estos aeroalérgenos pueden estimular a los mastocitos, que estimulados, entonces, descargan interleucinas 4 y 13. Estas, a su vez, estimulan a células epiteliales de músculo liso y fibroblastos, los cuales liberan eotaxinas, solamente la principal es la eotaxina número 3, que tienen dos consecuencias. Una es el aumento de la producción de eosinófilos a nivel de la médula ósea, y la otra es también servir como quimiotractantes, quimiotractores, que hacen que los eosinófilos se depositen en el esófago, y eventualmente se produzca la infiltración por eosinófilos y la enfermedad de esofagitis eosinofílica. Puede haber también exposición a alérgenos en los alimentos. Estos estimulan a linfocitos T, que, al igual que los mastocitos, también provocan liberación de interleucinas con la subsecuente liberación de eotaxinas. Sin embargo, los linfocitos también de manera directa y a través de interleucina 5 pueden estimular a la médula ósea para que produzca más eosinófilos. Ahora, los estudios, la mayoría de los estudios en esta enfermedad, se han enfocado en esta respuesta alérgica, inmune, inflamatoria del epitelio esofágico, y hasta hace muy poco tiempo carecíamos de un método para medir objetivamente las consecuencias de esta respuesta inflamatoria en el esófago, es decir, la falta de extensibilidad o la rigidez que se provoca en la pared del esófago. Pero este es un parámetro que ahora podemos medir a través de lo que por sus siglas en inglés se conoce como la sonda EndoFlip, que es una sonda de imagen luminal funcional. Esta es una fotografía de la sonda que es de aproximadamente 3 milímetros de diámetro. Cuenta con una bolsa cilíndrica, un balón que se llena con solución iónica para distender. También tiene múltiples electrodos de planimetría, para planimetría por impedancia. Esto no es para medir reflujo por impedancia, sino para hacer planimetría, es decir, medir área transversal o medir diámetros. Y también un transductor de presión para ver qué tipos de presiones se generan dentro del esófago. Esto se conecta a un monitor que produce estas imágenes al introducirse el líquido en el balón, donde se muestra el diámetro, el área transversal en cada uno de estos segmentos del esófago y también da una medición de la presión que se genera durante la inserción de líquido en el balón. A través de este método, entonces, se han estudiado las propiedades mecánicas del esófago en pacientes con esófagitis eosinifílica comparado con controles. Estos son los sujetos controles y pueden ver de izquierda a derecha el volumen que se usa va subiendo de 10 a 20, 30 y 40 mililitros. Esto hace que el área transversal vaya aumentando, es decir, el esófago acomoda este volumen y hay unos aumentos de presión al haber más líquido dentro del esófago. Ahora, en un paciente que tiene esófagitis eosinifílica, lo que se muestra es que al ir de 10 a 20 mililitros no hay un aumento en el área transversal, es decir, el esófago está rígido, no se distiende y lo que sí hay es una presurización exagerada porque no hay sitio, no hay como el esófago acomode y esto es mucho más exagerado en un paciente que tiene una estenosis más profunda del esófago distal. De tal manera que podemos estudiar la respuesta inmune alérgica y también ahora podemos medir distensibilidad y empiezan a haber estudios donde se usan estas medidas post tratamiento para ver si ha habido éxito en cuanto a disminuir la rigidez del esófago. El otro asunto que todavía falta, me parece, bastante investigación para aclararlo es la relación entre la esofagitis eosinifílica y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La ergue es extremadamente común y entonces es posible que en algún paciente la enfermedad por reflujo y la esofagitis coexistan pero no estén en realidad relacionadas y la otra posibilidad es que la ergue contribuya a la esofagitis eosinifílica o que haya una causalidad en dirección reversa y que la esofagitis eosinifílica haga que el paciente se vuelva más propenso a la enfermedad por reflujo. Visto desde el punto de vista del modelo fisiopatológico si el paciente tiene enfermedad por reflujo una de las lesiones más tempranas es la dilatación de estos espacios intercelulares los espacios entre las células documentados por microscopía electrónica en pacientes con reflujo aunque no tengan esofagitis erosiva hemos demostrado que se separan entonces una de las teorías es que en estos pacientes con espacios abiertos es mucho más fácil que los antígenos penetren hacia capas más profundas del esófago donde ya puedan entonces generar la respuesta alérgica inmune y esta es una de las maneras en las cuales la ergue en algunos pacientes puede predisponer a la esofagitis eosinofílica. Viendo esto en casualidad, en dirección inversa los pacientes con esofagitis eosinofílica que tienen disminución de la distensibilidad la rigidez del esófago distal puede interferir con la función del esfínter inferior y hacer que esto se mantenga más abierto y permitir una mayor cantidad de reflujo. Esto, como les digo, falta mucha tela que cortar pero sí tenemos en mente que muchos de estos pacientes coexisten y además algunos de los pacientes responden a IVPs no se les da nada más que IVPs, más o menos 20% y los pacientes mejoran. Entonces en este consenso del 2011 se hablan de la posibilidad de que haya de que el paciente los síntomas sean nada más por ergue y no tenga enfermedad de esofagitis eosinofílica algunos pacientes que tienen ergue y esofagitis eosinofílica concomitante y hay una nueva entidad surgiendo que se define como eosinofilia sensible a IVPs son pacientes que no tienen enfermedad por reflujo bien definida tienen anillos y surcos pero mejoran con IVP y no saben muy bien por qué no se sabe si el IVP tiene algunas características también antiinflamatorias o si es por control de estos espacios intercelulares de nuevo no se sabe pero existe este traslap, esta área gris entre reflujo y esofagitis eosinofílica y una de las primeras medidas de tratamiento los pacientes dado el hecho de que más o menos 15 a 20% responden a IVPs es simplemente darles un IVP en cuanto a los síntomas esto es más común por lo menos en nuestro medio en hombres en una tasa de 3 a 1 con un pico en la tercera y en la cuarta décadas también se ve bastante en adolescentes la disfagia es lo más común los pacientes también con frecuencia presentan una historia de impacto de vuelo alimenticio importante también que algunos pacientes presentan con pirosis incluso los pacientes con pirosis refractaria que no responden a IVP una de las medidas que tomamos es endoscopía con biopsia distal y proximal no buscando hallazgos histológicos de reflujo sino más bien para descartar esofagitis eosinofílica porque pueden presentar con pirosis el dolor torácico es algo menos frecuente pero ya lo hablábamos más temprano en la charla de dolor torácico no cardíaco el paciente que también tiene disfagia es una de las entidades que ahora también buscamos a menudo los pacientes tienen un historial que incluye trastornos de alergia como rinitis, eczema o asma y eso siempre es importante verlo en la historia en cuanto al diagnóstico pues los hallazgos endoscópicos clásicos obviamente son los anillos también pueden haber no sé qué también se ve acá pero estos pequeños puntos blanquecinos son abscesos eosinofílicos en adultos no lo vemos con tanta frecuencia me parece que es un poco más frecuente en niños lo que sí vemos con frecuencia en adultos son estos surcos longitudinales y el importante también que el 8 a 10% de los pacientes pueden tener una endoscopía normal es decir sin surcos y sin anillos y por eso aunque sea normal la endoscopía si se sospecha siempre es importante tomar biopsias no sólo del esófago distal sino también del esófago proximal los hallazgos histológicos son típicos en filtración con eosinófilos más de 15 por campo de alto poder también se pueden apreciar a veces una capa superficial de eosinófilos o estos abscesos de eosinófilos que son los que dan origen a estos puntos blanquecinos en la endoscopía pero la definición es más de 15 eosinófilos por campo de alto poder los estudios de bario en realidad no son tan útiles uno no necesita un trago de bario para hacer el diagnóstico generalmente es endoscopía y biopsia aunque sí pueden verse los anillos y nosotros lo utilizamos a veces en pacientes que tienen una estenosis muy estrecha y queremos ver dónde está la estenosis o sea hay un anillo dominante para planear el tipo de intervención el tipo de dilatación que se le va a hacer al paciente pero no generalmente para hacer un diagnóstico por el componente de alergia uno puede medir eosinófilos periféricos y monoglobulina E si están elevados de cierta forma apoyan el diagnóstico pero no siempre están elevados si no tienen en realidad utilidad diagnóstica clara pueden estar elevados por otro proceso también alérgico hay varios marcadores más específicos que están siendo estudiados de manera muy activa probablemente el más importante sea la eotaxina 3 ya sea en suero o en biopsias pero esto no está listo para amplio uso clínico también se pueden medir interleucinas de nuevo la que más promete es medición de eotaxina 3 en biopsias pero faltan estudios más grandes para ver si esto va a rendir un buen diagnóstico en cuanto a mandar al paciente a un especialista en alergia esto es controversial de nuevo en niños parece jugar un papel más importante en adultos el papel del alergólogo no está tan claro sin embargo dado que los pacientes tienen una alta frecuencia de asma, eczema, etc. pues vale la pena que el alergólogo les dé un vistazo las opciones para el tratamiento son la supresión de ácido con IVP dietas de eliminación una dieta elemental o una dieta de eliminación de alimentos principales o modulación de la respuesta inmune con corticosteroides ya sea tópicos o sistémicos y luego algunas vías de tratamiento que también son experimentales como inhibidores de leucotrienos o anticuerpos contra algunas de las interleucinas que están involucradas en la patogénesis de esta respuesta alérgica inmune por último, pacientes que no responden pues sí se pueden dilatar aunque esto hay que hacerlo con cautela con juicio por el riesgo de rasgadura de la mucosa como se vio en el caso de este paciente con impacto de bolón alimenticio de nuevo, algunos de los pacientes responden a IVP entonces en el consenso del 2011 se recomienda esto como una primera medida para descartar reflujo para tratar reflujo concomitante y también para estos pacientes que tienen este nuevo síndrome de eosinofilia sensible a IVP que aún no está completamente bien definido la recomendación es por lo menos 8 semanas de inhibidor de bomba de protones para los pacientes que no responden la restricción dietética es algo que funciona bastante bien la dieta elemental es una dieta en fórmula en realidad en niños muy pequeños resulta pero en adultos es difícil porque no tiene un buen sabor y es muy difícil deshacerse de todos los otros alimentos lo que sí ha rendido mejores resultados es la dieta de, lo que se llama dieta de eliminación de 6 alimentos en la que se eliminan los 6 alimentos que más comúnmente están involucrados en este tipo de alergia específicamente la leche, soya, el trigo, el huevo el maní y los mariscos y esto lo que se hace es quitar todos estos y luego hay distintos protocolos pero más o menos cada 2 semanas o cada 4 semanas se va reintroduciendo cada uno de estos medicamentos para ver si los síntomas vuelven y ver si entonces uno identifica al antígeno causal esto requiere un paciente muy comprometido con este enfoque y se necesita no solo de un gastroenterólogo sino también de una nutrióloga que ayude al paciente y esto obviamente toma bastante tiempo hacerlo interesantemente estos pacientes en quienes la reintroducción pavlotina identifica el alimento que está causando el problema el test de alergia en piel no correlaciona bien con eso y son las razones por las cuales no tenemos bien claro qué tanto puede ayudar el alergólogo en el manejo de estos pacientes más común que el uso de dietas en adultos es la modulación de respuesta inmune a través de uso de corticosteroides sobre todo tópicos las opciones que tenemos es el uso de flútica zona o de budesunida viscosa no existen preparaciones específicamente fabricadas para esto entonces utilizamos medicamentos de asma en el caso de la flútica zona se usa el inhalador y se le pide al paciente que trague en lugar de inhalar la sustancia y la budesunida también se usan estas esferas que son prescritas para asma pero se mezclan en una sustancia viscosa que es tragada por el paciente y no puede pedirle a la farmacia que se lo prepare menos común es que uno necesite entrar a un enfoque sistémico con metilpernisolona pero algunos pacientes que no responden si lo necesitan y nada más les menciono brevemente estos enfoques de inhibir leucotrieno o antagonizar interleucina 5 que aún no han mostrado eficacia y no están listos para uso clínico lo que sí quiero hablar es un poquito más es la audiosunida viscosa porque se está convirtiendo en el tratamiento principal para estos pacientes les muestro un estudio de alta calidad al ateorizado doble ciego en el que se comparó la audiosunida contra el placebo en 36 pacientes adolescentes o adultos con esofagitis eosinofílica activa que fueron asignados de manera aleatoria a audiosunida o a placebo y luego de 15 días de tratamiento dos semanas se hizo un recuento de síntomas de hallazgos endoscópicos y también de hallazgos histológicos los síntomas luego de dos semanas el puntaje de disfagia fue significativamente menor en los pacientes tratados con audiosunida en cuanto a los hallazgos endoscópicos los micro abscesos en general desaparecieron los surcos longitudinales resolvieron sin embargo los anillos concéntricos por menos a dos semanas permanecen lo que habla de un problema de remodelación ya más crónica del paciente menos relacionado a la respuesta aguda y más a un componente de fibrosis de nuevo ya por exposición más crónica al problema en cuanto a hallazgos histológicos en este estudio se fue mucho más allá de la histología convencional hicieron tinciones de inmunohistoquímica y pueden ver del lado izquierdo acá budosunida y del lado derecho el placebo y pueden ver que antes y después del tratamiento las tinciones de osinófilos muy disminuidas en pacientes tratados con budosunida no así en los pacientes tratados con placebo y el mismo patrón se puede ver en cuanto a mastocitos a células T y también al factor de necrosis tumoral alfa es decir datos muy contundentes histológicos de mejora en tratamiento con budosunida comparada al placebo existe también un incremento en el número de pacientes que necesitan tratamiento a largo plazo generalmente los tratamientos con fluticazona y budosunida son de 6 a 8 semanas pero tenemos pacientes que recurren luego de varias semanas y después de 2 3 tratamientos uno empieza a pensar bueno a lo mejor hay que hacer algo de mantenimiento y tenemos ya este estudio publicado el año pasado del mismo grupo del que les acabo de mostrar un estudio aleatorizado doble ciego de budosunida y placebo pero a largo a largo plazo entonces estos en realidad son 28 pacientes del estudio anterior que les mostré que era un estudio de 2 semanas todos habían tenido remisión luego de 15 días y entonces en este momento se les asignó ya sea a placebo o a budosunida por 50 semanas casi un año y al final del año o si había recaída sintomática pues se les repitió endoscopía con biopsias y esta es una gráfica de tasa de supervivencia es decir de quienes se mantenían en remisión y pueden ver que el grupo de la budosunida significativamente mejor en cuanto a mantener remisión comparado con el placebo y en algunos de estos pacientes pues si lo si lo hacemos por último en cuanto a la hidratación esofágica en general la reservamos para pacientes que no han respondido a otros tratamientos porque hay cierta frecuencia de estas rasgaduras de la de la mucosa no son perforaciones de la capa completa de la pared esofágica tal manera que los pacientes no están perforados no necesitan operarse pero si son dolorosas incluso algunos pacientes a veces tenemos que darles narcóticos por un par de días en lo que resuelven el dolor torácico pero de nuevo la perforación es muy muy poco frecuente en cuanto a si es preferible hacer la dilatación con un balón hidrostático o con una con un sabarí con una bujía larga eso no no hay ningún estudio que lo que lo clarifique la noción de algunos expertos es que el balón permite una dilatación más específica en el sitio de mayor estrechez sin tener que pasar todo dilatador por toda la mucosa a mí me tiene sentido pero no no hay realidad ningún estudio controlado que haya comparado estas dos estrategias directamente la prognosis en realidad es de recurrencia de síntomas muchos pacientes requieren atención frecuente y repetición de cursos de budesonida o fluticasona y en algunos de los casos pues ya estamos usando tratamiento a más largo plazo en las casuísticas con más seguimiento el grupo el grupo de suicia tiene escrito un grupo de pacientes seguidos por más de 15 años no hay nada que indique que esta respuesta inflamatoria signifique que hay un aumento en riesgo de malignidad faltará ver qué más pero no no parece que esto va a ser un problema y por ahora no hay necesidad de hacer endoscopías de tamizaje buscando malignidad en resumen entonces les recuerdo que la definición de la esofagitis eosinofílica no es endoscópica no es ver los anillos sino que es clínico patológica síntomas de disfunción esofágica entiéndase disfagia pirosis dolor torácico principalmente y biopsias mostrando infiltración eosinofílica en el epitelio esofágico en cuanto a su epidemiología más frecuente en hombres sobre todo en hombres jóvenes y en general vamos viendo cada año más y más de estos casos por una parte porque los estamos buscando con más intensidad en nuestras unidades de endoscopía pero también parece que algo ha cambiado y hay una verdadera epidemia de esofagitis eosinofílica al menos en nuestro medio la patogénesis es una respuesta inmune alérgica mediada por antígenos ya sea ingeridos en la comida o a través del aire y también está este traslape en esta área gris con la enfermedad por reflujo que todavía tenemos que terminar de entender la presentación clínica obviamente ya lo habíamos dicho disfagia impacto alimentario dolor torácico pirosis el diagnóstico se hace a través de los hallazgos histológicos la parte más importante es encontrar más de 15 osinófilos por campo de alto poder en cuanto al tratamiento a todos los pacientes se les da un curso de inhibidor de bomba de protones porque el 15 a 20% de ellos responden los que no responden generalmente usamos esteroides tópicos el paciente que puede hacer la dieta a mí me parece una excelente opción pero es un tratamiento que requiere intenso no solo el paciente muy comprometido sino nutrióloga y el gastroenterólogo y en los que no responden a veces esteroides sistémicos o también dilatación con cuidado por el riesgo de rasgadura de mucosa pero sin preocupación muy alta en cuanto a perforación y a largo plazo pues estos son pacientes a los que estamos los vamos a estar viendo con frecuencia porque recurren a menudo y en algunos de ellos necesitan tratamiento ya a más a más largo plazo muchas gracias aplausos 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 aplausos